Bienvenidos de vuelta a otro día en Pelocochito Muerto, esta vez volvemos con GTA Advance y nos vemos en este capítulo, ya hemos avanzado mucho en la historia Al parecer nuestro protagonista quería alargarse de la ciudad, pero sucedieron un montón de cosas y mataron a nuestro colega Y ahora tenemos que ayudar a Bola8 a saber más sobre el asunto de que ha pasado Voy a ser sincero, recién acabo de terminar el capítulo 1 y ahorita estoy haciendo el capítulo 2 por motivo de que necesito videos variados Porque ahorita tengo por lo menos 10 capítulos, joder, tengo 10 capítulos de The Witcher y todavía estoy en el capítulo 2 en eso Y tengo una decisión importante que quiero que ustedes vean para ver si de verdad puedo usar eso en, puedo ayudar algo en eso, en eso de The Witcher Pero el problema es que no sé qué decidir en esa parte, si eso me va a dar perjudicar o me va a ayudar Tal vez debería buscar en internet qué es lo que pasaría si hago esa decisión o no hago esa decisión Pero eso ya lo veremos en otra parte, así que ahora lo que quiero hacer es ir a Bola8 porque me dice que tengo otro, entregar un paquete para saberlo, para conseguir dinero Después de lo que pasó con nuestro colega Vinny, él también tiene que averiguar quién es el que está usando explosivos en su territorio Llegamos Fuera bombas Suponer Tengo otro encargo para ti, una entrega de material se ha retrasado y un cliente está insatisfecho Haz un favor y entrégale la mercancía Pero cuidado, este material es muy volátil, el coche está afuera con la mercancía, cargada y lista para partir Explícame mejor lo de volátil Digamos que no querría estar cerca de ti si tuvieras un accidente, sería un 4 de julio prematuro Mike Joder Lo que me estás diciendo es que eso tiene una bomba y si yo hago daño al coche, se jode Fíjate en la barra de daños en la derecha de la pantalla que daños en el vehículo Oh jefe, vale Lo malo es que voy a tener que ir despacito, despacito Lo cual ya de por mí, para mí es difícil hacer eso Ay Dios Por acá Maldita sea con los Maldita sea con los coches Quítense Ah por favor, en serio Ay, 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 estuvo cerca Ay, venga ya, en serio A ver, por acá es el camino correcto No sé cuál será el paquete que quiere entregar Solo espero no cagar el coche Ay Dios Creo que tan lejos está A ver, despacito Mierda A ver, creo que es por aquí Despacito Por acá Mierda Mierda Despacio 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 A ver, me imagino que aquí debe haber un camino Lo sabía Despacio 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 Eso es Aquí abajo Ay Dios Pone que debe estar por aquí Aquí está Ese debe ser el tipo La jodida entrega llega tarde Dile a bola 8 Que si se mete la pata Otra vez la cagará Me ha salvado el Cuello Mike Literalmente Vale, está bien Pero esta vez no me tengas Hostia puta Ven a mi casa Mike Tengo un trabajo para ti Bola 8 Encargado de Uno de 10 paquetes Encuentra Vale, encontré uno de 10 Ay Ay Wey No, ahorita no tengo armas ¿No? Porque usé todas mis armas En la Eh Ahorita tuve que Devolver todas mis armas Después de que me Me mataron ¿Verdad? O que no termine la misión bien Debería ir a Nuka Mug Tal vez se necesite Quítense 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 Aquí estamos A ver Aquí voy A ver Sí, no tengo ningún arma Ya Y pistola Ah Chaleco antibalas Nunca se sabe Cuando de verdad Lo necesite Vámonos con Bola 8 Y vamos Tense Coño ¿Por qué siempre pasa eso? Ay, Dios Me pregunto Cuántas misiones Tendrá Bola 8 Para mí Para luego Ir a hacer Otras misiones Con otros personajes Ay Venga ya Odio cuando pasa eso Por aquí Uy Al menos Ya estoy aprendiendo A conducir Escorelli Los matones De un traidor Llamado Escorelli Han enviado Al hospital A un buen amigo Mío Quiero venganza Cárgate A alguno De sus pistoleros Y roba En En Harwood El coche De Escorelli En Es peligroso Pero sé Que puedes hacerlo No será uno De los mafiosos Que se reunió Con mi colega Vini ¿Verdad? Quién sabe Mira Sé que estás decidido A sang Sediento de sangre Pero no creo Que cualquier persona Que veas Por la calle Sea el asesino Las chicas Volverán pronto A ver Que nos cuentan Es difícil Mantener la calma Cuando tienes Cuentas pendientes Bola 8 El responsable De la muerte De Vini Comete un error Fatal Al dejarme vivo Ok Vamos por los Escorelli Aquí vamos Uy Vale Ahora tenemos Que matar Algunos Y robarles Y robarles Un auto Lo cual Seguramente Me hará De una persecución Con ellos Así que Joder Quítense 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 Ay Dios Ay Queda Derecha 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Joder Odio cuando pasa eso A ver Policía Aquí Vale Al menos estoy Aprendiendo un poco Vale Si Más o menos Estoy aprendiendo No tanto Pero algo Por aquí Vítense Vale Eso debe ser La guardia De los Escorelli Parece ser Que solamente Puedo caminar Por aquí Para saltar Sobre una barra Y sal Las vallas Pulsa el botón Ya he cruzado Ya Uh oh De aquí No saldrás Vivo Mierda Fuéranse Mierda 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 Joder No les doy Ni una Mierda Joder Joder Ay Hijo de puta No mames Que me están disparando Mierda 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 No sé exactamente cómo estoy haciendo esto Oh, venga, en serio no le estoy dando ni una cagada a este tipo Ya está Lo he pensado Lo que pensaba Bien hecho, Mike Pero aún no has terminado Coge el coche de Scorelli Píntalo y tráelo de aquí Sería un buen momento, pero... ¡La policía me persigue, tío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tío, la policía me persigue! ¡Mierda! ¡Me quieren disparar, tío! ¡Ah! ¿Por qué no me subo a un coche? ¡Ay! ¡Oh, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Quítense, quítense, quítense de mi camino! ¡Quítense de mi camino! ¡Maldita sea! ¡Quítense, quítense, 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 quítense! ¡Ahí me pierdo, ahí me pierdo! ¡Ahí me pierdo! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, por qué no hay un camino correcto por aquí! ¡Quítense! ¡Ahora sí creo que sería un buen momento de irse a buscar un spray! ¡Porque literalmente ahorita me van a matar! ¡Ah, venga! ¡Me están disparando con todo lo que tienen! ¡Un nuevo motor y toda esa huevada! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Joder! ¡Después de tanta huevada! ¡Otra vez vamos a tener que robar otro coche! ¡Ay, Dios! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ah, rayos! ¡Cusa, cosa, 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 cosa! ¡Que la policía que me ve estoy jodido! ¡Es por aquí! ¡Acabamos! ¡Ay! ¡Vale! ¡Al menos he aprendido algo, ¿no? ¡Al menos he conducido un poco! ¡Quítense! ¡Vale! ¡Según esto, el coche debe estar por aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale, aquí vamos! ¡Fácil! ¡Ahora toca pintarlo y míralo emboscada! ¡Mierda, emboscada! ¿Qué? ¡Mierda! Creo que hay otro camino por aquí ¡Ay, Dios! ¡Me piro! ¡Pinche huevones! ¡Ay! ¡Vale! ¡Me persiguen las malditos! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me siguen persiguiendo! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Quítense, quítense, 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 quítense! ¡Vale! Creo que... ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por aquí es! ¡Ah, venga! ¡En serio! ¡Los malditos no me van a dejar salir de esta, verdad! ¡Uy! ¡Por acá! ¡Y abajo! ¡Púdranse, ustedes! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Por dónde está ese maldito lugar de los coches! ¡Ah! ¡Por qué, amigo! ¡Ay! ¡Me pica otra vez! ¡Mierda el coche! ¡Quítense, quítense, quítense, quítense! ¡Listo! ¡Vale! ¡Ahora sí, ellos no me van a poder joder! ¡Bien hecho, Mike! ¡Tráemelo! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡A ver! ¡Voy a dar una vueltita por acá! ¡Vale! ¡Voy a llevarle una vez el coche a Bola 8! ¡A ver si me dice qué carajo ha pasado! ¡Por qué quería hacer esto! ¡A ver! ¡De los Scorelli todavía! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Hace que llegar hasta el local de Bola 8! ¡Uy! ¡Ah, venga! ¡En serio odio cuando me cruzo con un maldito coche así! ¡A ver! Por aquí es A ver si llego Te traje el coche De coño De coña Mike Ha sido duro Scorelli está cabreado Y yo me parto de la risa Aquí tienes lo que te debo Misión superada 5000 al menos me ha dado Ven a mi casa Mike Tengo una pista Vale está bien hagamos la misión Fiesta Marina Una de las chicas Nos ha dado un nombre Por lo visto Benny tenía tratos Con un barman Un tipejo llamado Johnny Dirige un bar en el distrito Redline Y hoy espera reunirse con Benny En los muelles Lleva cuidado Está metido en todo tipo de negocios sucios Gracias Bolocho Me has sacado de una situación comprometida ¿Cómo puedo devolverte el favor? Tío Me has No me debes nada Tan solo mantén la cabeza en su sitio Y no hagas Y no te hagas el héroe Ok Espero lograr algo Tengo dinero suficiente para comprar armas Así que tal vez debería ir a la Nugamuk primero Para poder hacer eso Ok A ver vamos a buscar un coche Hijos de perra ¿Qué les pasa a ustedes? Perra Dame tu coche Aquí vamos Primero lo primero Necesito Oh Dios mío Acá si son agresivos en este juego No hay nada Oh Dios mío Aquí son un poco agresivos La verdad Ah rayos A ver si puedo De ahí De ahí Por acá Quiero ir a la Nugamuk Para comprar Balas Porque la verdad Ni siquiera sé como apuntar En este juego La verdad A ver... ¡Jodete tú, wey! Ok, a ver qué me dicen para abrir la puerta Vale, necesito balas Ya Y... ¿Por qué no una...? ¿Cómo se dice palabra maldita sea? Listo, vámonos de aquí Vámonos de aquí, que todavía necesito Lo bueno es que me costaría mil pintar el coche si es que algo pasa Lo bueno es que todavía tengo dos mil Ay, a ver Acá ¿Dónde es el muelle aquí? A ver Me imagino que será cruzando el puente Porque la verdad hemos cruzado muy poco los puentes Rayos ¡Ajá! ¡Ay! ¡Cómo odio que eso pase! ¡Se ha volcado! ¡Corre! ¡Va a explotar! ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Y por qué! Por aquí ¿Cómo odio pasar esta parte así? ¡Llegamos a los muelles! ¡Ay! Vale, me pondré esto ¿Dónde está la...? Aquí Tengo que venir con un coche, ¿verdad? ¡Ajita sea! A ver A ver Ahí ¡Ajita sea! Ahí Listo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está Vinny? Vinny ha muerto Soy su colega Y quiero que me cuentes todo lo que sabes ¿Vinny muerto? No me lo creo Ese miserable me debe dinero Su colega, ¿eh? Vale Cubrirá su deuda Mientras averiguo quién lo hizo ¡Llévame a mi bar! ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Mierda! No es el comité de bienvenida que esperaba ¡Larguémonos! Espera ¿Me estás diciendo que tengo que llevarlo en menos de un minuto? ¡Aaah! Acabo de joder, la verdad La cagué Misión fallida Me suponía que eso pasaría Y me quedé sin balas ¡Joder! Vale, hagamos esto de nuevo Maldita sea Me caí del agua Me caí al agua Porque a mí Ay, matenme ¿Y por qué? Vale, de nuevo No, no tengo tanta No tengo tanto dinero para comprar armas Así que voy a tener que hacer una persecución de huida Nomás Voy a tener que hacer persecución de huida Nomás O sea Coger al tipo Y largarnos de aquí Lo más rápido que se pueda A ver Por aquí Así está Marina Ella me ha contado todo Vale, de nuevo Tenemos que ir al Al muelle Vámonos de aquí Queda derecha Queda derecha Por acá A ver Ahora Lo único que falta Es que no me caiga al mar ¿Por qué me caí al mar? Literalmente no me había dado cuenta Que era el mar A ver A ver Palita sea A ver A ver A ver Conduce bien Conduce bien Ah, venga En serio No sé conducir aquí Aquí Acá No sé No sé No sé No sé Incluso Hay V God No sé De nuevo he corrido el camino equivocado Y listo Luego viene el tipo Y nosotros lo largamos Y ahí vienen los tipos a matarnos Hay que ir a ganar de aquí ¿Dónde es tu bar por cierto? No me has dicho Mierda no me has dicho ¿Dónde es tu bar? Joder No me digas que tengo que llevarte hasta No me digas que tengo que limpiar mi coche Para poder hacer esto Mierda Perfecto, lo hemos perdido Llévame a mi bar Perfecto, lo hemos perdido Llévame a mi bar Así debería decirlo, ¿no? Ok, si los hemos perdido Sería un buen momento de largarnos de aquí ¿Dónde es su bar de este tipo? Oh, oh Oh, un poquito más abajo Ah, maldición Voy a tener que ir por el otro camino Creo que estoy dando un círculo grande Por acá Mierda Vale, creo que eso va a estar cerca de mi casa No lo sé Uy, maldita sea la policía Ay, porque estoy acostumbrado a ir por el carril que no es A ver, a ver Ay, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Maldita sea, uy, estuvo cerca Ya casi lo logramos, tío Claro, por aquí no se puede cruzar Me lleva Ok, aquí vamos de nuevo A ver, por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Y estamos aquí, por fin A alguien no le caigo bien Cárgatelos, Mike Espérame aquí Esperaré aquí ¿Es en serio? ¡No tengo ni balas, tío! Mierda ¡Oh, vamos! Mierda, 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 mierda ¡Ay, Dios! ¡Ah! Me queda uno ¡No! ¡Ah! 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 ¿Por qué no te mueres? ¡Oh, rayos! Eso no es bueno ¿Va a ser misión fallida ¿O qué? ¡Ah, mierda! ¡Ah! Una mala prima Impresión, capullo ¡Joder! Pero Es que ese tipo estaba ahí No me... No podía salir ¡Joder! Y de nuevo vamos a tener que reiniciar la misión ¿Verdad? Solamente porque no... No podía hacerlo bien Ah, voy a pausar esto Vale, ya está Ya, llegamos otra vez aquí Vale, quieren joderme ¡Quieren joderme! Mierda Joder, joder Ah, vamos No sé cómo exactamente Quieren que haga esta parte A ver, a ver A ver, a ver Misión superada 5,000 ¡Joder! Joder con este tipo Ven al bar, Mike Johnny Sin tiempo Necesito que alguien se ocupe de un asuntillo A mis... A unas mierdas que me deben pasta Se les ha acabado el tiempo Házmeles una visita La última Me ocuparé de ellos Dalos por enterrados Joder Ok Johnny Te envié Mi car... Me cago en este cerdo Johnny Te envío, eh Te cago en este cerdo Ah, ¿está escapando? ¿O quiere golpearme? Maldita sea, a ver Ah Maldita sea, a ver A ver Maldita sea, 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 a ver Ah, venga En serio A veces no entiendo Cómo va este mapa Ah Ah Ah, venga En serio No le puedo Ya está Ya no eres tan duro, eh Aún tengo que matar A tres tipos más Y ni siquiera he podido Avanzar mucho Con que No he podido matar A uno A ver Cómo vamos con nosotros Vale, uno está en coche Creo A ver Vamos primero con el Que está ahí arriba Después vamos con ese También están en coche Cómo se nota Que quieren joderme A ver Quítense Muy bien A ver Pero cuántos son aquí Crees que puedes conmigo Te presento a mis amigos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Venga ya Listo, listo, listo Aún queda otro Ya está muerto Uno más Uno más Para el buen tipo Que soy yo Pero A mierda Maldito coche este Joder En serio No lo voy a poder lograr Esta visión Y eso es solamente Porque me estoy chocando A cada rato A ver Joder 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 Este coche Tiene que ser una broma ¿Verdad? Ay Tiene que ser una broma Cruel A ver Por aquí es Haz una vaina Ya muérete A esto le llamo Ganar dinero Treinta segundos Para matar a otro Y ni siquiera voy a lograr Encontrarnos Joder ¿En serio? Eres un capullo Si Ya me mataron Joder Y eliminado Maldita sea No lo he logrado Y he gastado un montón De dinero suficiente Para conseguir llegar acá Ah Venga En serio Voy a chocar Con todo lo que se menea ¿Verdad? A ver Voy por acá Ni siquiera tengo un arma O algo Que me ayude Venga ya En serio Cada rato Voy a chocar Tengo que aprender A cómo Voy a chocar Con los coches Y todo Y ni siquiera puedo Llegar a hacer eso A ver Ah Venga En serio No hay un camino Por acá Vale Aquí vamos de nuevo Vamos por abajo A ver A ver No estoy medio acostumbrado A este tipo de juegos En serio Así que Estoy intentando Hacer todo lo mejor Posible Me lleva Ah Porque siempre Cada vez que intento Hacer algo bueno Pasa algo malo Obtener Tienes que ser una broma Cruel Tienes que ser una broma Tienes que ser una broma Cruel Tienes que ser una broma Y hay un tiempo aquí que está con su coche ¡Ahhh! ¡Eres un hombre! Dejen de dispararme que yo estoy intentando salvar a todos ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Ya, eso es uno! ¡Vámonos! ¡Tenemos que ser un gran arma que no es la vida! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Joder! ¡Ni siquiera! ¡Ahh! ¡Venga! ¡Malditos! ¡Por aquí abajo para el! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Venga! ¡No me choquen! ¡Coño! ¡¿Por qué hay tantos coches! Poder Oh, maldición Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya ¿Por qué hay tantos? Ay Ah, venga, en serio Quítense, quítense Ah, rayos, malditos No sé cómo llegar desde acá, en serio A menos que habría otro camino, no podría haber hecho esto Au Ay Dios, estoy intentando pasar por todo esto y ni siquiera puedo llegar Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea Ah, el diablo Ah Joder Toma este dinero, déjame en paz ¿Qué no ves que la policía está jodiéndome? Ah Ah Joder Lo siento, haré lo que sea para dar por el asesino de Vinny Ay Dios Maldita sea, 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 maldita sea Maldita sea, 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 mal Ay, diablo, 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 diablo Que estoy tan cerca, que estoy tan cerca Veinte segundos me lleva, no voy a lograr esto en veinte segundos Venga ya, el coche está hecho una mierda Ay, quince segundos, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr No, ya la cagué Cinco, cuatro, tres, ah, dos Joder, chaval, eres un inútil Ah, venga, misión fallida, otra vez Y ni siquiera puede hacer nada Al mierda ¿Cómo iba a pasar este nivel, en serio? Ya déjenme en paz Joder, dejen de chocar con todo Ay, voy a pausar para llegar a ser Tres semanas de... Bienvenidos sean de vueltas a Autogame, peloco, chitumor Te vemos con el juego de Grand Theft Auto Advance Y bueno, joder Qué malo soy en este juego, en serio Bueno, sé que... ¿Por qué tendría que decir eso? La verdad, esperen, no sé qué está pasando Ah, sí, 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 tengo que... ahora sí Vele, les voy diciendo No sé por qué dije que estamos de vuelta Porque estoy editando el video Voy a ser sincero Ayer había terminado un video y medio El video del... el primer video del juego De este juego y la mitad del otro juego Que era la mitad de este juego también Pero el problema es que no lo había terminado Porque había intentado subir otra vez la partida O sea, se cerró y tenía que poner de nuevo la partida Y se abrió en... y se abrió por lo menos en dos partidas después O sea, tenía que hacer la misión de nuevo De buscar a las chicas Ayudar a Bola 8 Y que de nuevo teníamos que ir a esta misión Así que ahora vamos allá una vez Sin tiempo Ya hemos escuchado lo que me tenía que decir este tipo antes Así que nada, para tanto ya... Para escucharle no es tanto Ahora lo que tenemos que hacer es matar a los tipos que están en este lugar Y destruir al tipo que se está yendo en su coche Lo malo es que no sé cómo guiarme de este... cosa El mapa no me guío muy bien del mapa Que digamos... ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Toma! Me imagino que ahora va a salir, ¿verdad? ¿O no va a salir? Me va a salir a buena hora para poder irme... ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi puta madre! ¡Mi coche también se quema! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Necesito un coche ¡Necesito un puto coche! ¡El que sea! ¡Ah! Pero por el amor de Dios, Aiden Vamos Hay que irse de aquí Vale, el problema Bueno, uno de los problemas que veo de este coche es que literalmente es pesado Y tardará más en llegar a donde quiero llegar Pero otro que es muy bueno es que esto podría ayudarme a matar a esos tipos que están en la primera parte de arriba ¡Ay! Gracias al cielo que guardé la partida antes de ir al otro nivel, en serio, porque me tardé bastante en llegar acá No, lo digo en serio, o sea, la misión de ir a por Jay para poder ayudarle a escapar de esos tipos, esa era la cagada Porque, como ustedes saben, no sé apuntar muy bien con este juego Y, bueno, yo siempre usaba el apuntador automático Pero apuntar así a la deriva nunca fue muy fuerte Creo que tendría que jugar más juegos en primera persona para evitar esos líos, ¿verdad? Y la verdad, el mapa no me ayuda mucho a guiarme en esta parte del juego Y además la policía tampoco no me ayuda mucho Que digamos, acá sí están bien bravos los policía A ver, si no me recuerdo, creo que tendría que andar por acá ¡Ay, Dios! ¡Mi madre! Van a matarme A ver... A ver si sí, los mato de una vez Vale, aquí vamos ¡Ay, Dios! A ver... ¡Su puta madre! Sí que le di Listo Ahora, ¡sácate del coche! Me tengo que largar de aquí antes de que sea demasiado tarde y me venga la policía ¡Gua, trager! Por la de puta A ver... Ay, y, chiquiera, derecho, chiquiera, derecha, 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 izquierda ¡Ai, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah, venga! En serio, voy a chocar con todo lo que se menea A ver, a ver ... No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí, por acá Ok, la policía ya no me persigue Pero aún falta que atrape a esos desgraciados A ver si puedo Usarme por acá para poder llegar Mierda A ver Puta madre Ya deja joder Hostia puta, maté mi coche O destruí mi coche, mejor dicho Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Vamos Tengo que llegar al otro lado Tengo 56, 54 segundos Para llegar, maldita sea Me tardé bastante con los tipos esos que eran de La mafia o no sé dónde A ver, ah mierda Odio que me choque a cada rato Eso me hace perder tiempo Vale, a ver Estoy muy concentrado para no chocarme mucho Así que, y los coches no me ayudan mucho 20, de menos 30 segundos Estoy jodido Y el tipo está muy lejos A ver, a ver, a ver Creo que es aquí Tenía que ser Mierda 10 segundos Estoy jodido Vamos Estás de coña Ah, tiene que ser una coña No Ya perdí Otra vez perdí Lo siento Perdí Voy a tener Voy a tener que reiniciar de nuevo Maldita sea Joder, 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 joder La policía me persigue Y solamente porque le choqué Un montón de veces O sea Lo... Ah, mierda Para cuando llegue por el último Ya estaré muerto Joder, 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 joder Ah, ah Ah, por favor En serio Ah Ah Perga Ay Otra vez me estoy quinceando Y tenemos menos de 10 minutos Menos de un minuto Miércoles Ah Es por aquí Es por aquí Es por aquí Sí, se listo Ya lo encontré Ya está Muerto Me largo Lo siento Haré lo que sea Para el asesino de Bainy Para salvar Para destruirlo, ¿verdad? Ya lo logré Lo logré ¿Por qué todavía sigue? ¿Por qué todavía sigue El cronómetro? Maté a todos No me digas Es que es por la policía Por favor, no Ah Rayos No me digas Que por la policía No puedo seguir avanzando Venga ya Es en serio Ah Mierda 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 No En serio Por la policía Me van a joder Pero si ya eliminé A todos Joder ¿Cuál eres el inútil? Hasta que Bainy Lo haría hecho mejor Pero ¿Por qué? Ya los maté a todos Joder Otra vez Listo Joder Bien hecho Estos matones No tenían futuro Así que Aclaro que se mueran Ya listo Joder Joder En serio Joder Ven al bar en el coche Tengo mi misión para ti Bien Johnny Johnny Bien, vale Johnny Y vale Está bien Está bien Quieres que vaya Joder Ay Dios En serio Joder Esta misión Es una Mierda Tenía que matarlos A todos Y todo Y no me daban tiempo Antes de irme Me voy a llevar esto Y vámonos Ok Pero joder Con esa misión Joder Con esa misión O sea Tenía que Matarlos a todos En un tiempo Muy pequeño Y creo que El truco Era hacerlo Con la Con el mismo coche Matarlos ahí mismo Pero el del último El que estaba ahí arriba Era de matar a un montón de gente Así que me imagino Que esa Hubiera sido de Ah, tienes que matarlo Pero tienes que dejarlo a último Porque él es el que tiene más Jodido de matar Así que Bueno He tenido que hacer otra cosa De aquí Para allá Y ahora por fin Ya puedo avanzar Vale Aquí tengo mi coche ¿Qué pasó? Última copa Me lo monto Me lo monto bien Pero no puedo dejar que Me vean con ella O su padre me matará Está borracha Lleva a la casa Asegúrate de que llegue Sana y salva Entiendo Pero esto ¿En qué me ayuda? Su padre Es un político Corrupto Con buenos contactos Así que Ella es una buena comienzo Y no se cansa De mí Joder Que una chica te ame a ti Ya es mucho decir, amigo Vale Sube Oh, debe de estar borracha Para subirme a un coche Como este Sí, 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 sí Todos dicen lo mismo De mi coche ¿Por qué todos dicen eso De mi coche? Las mujeres suelas Dijeron eso de mi coche Llévame a un bar De Herberto Necesito otra copa Ok No creo que sea buena idea Tendría que llevar Tengo un mal presentimiento Mal presentimiento Lo sé Y yo también Ok Cuidado con la poli Joder 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 Hijo de perra ¿Por qué cada vez Que intento mandar Siempre un tipo Viene a joderla? Me imagino que Si la llevo al bar Me van a matar O algo por el estilo Ah, venga En serio ¿Por qué cada rato Siempre va a haber Alguna estupidez así? Vale Estamos cerca A ver ¿Dónde está ese maldito bar? Llegamos ¿A dónde vas? Eh, monada Dame la pasta Oh, mierda Ayuda Oh, mierda Muerte 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 Ay Dios El otro tipo Ah Ah Ya está Ya está Ya está Vámonos Sube al puto coche Me estás salvado ¿Sabes? Mi padre podría Escucharte en política Eh, escucharte en política La política no me es lo mío No apuñalo por la espalda Yo voy enfrente Solo eres un matón ¿No? Llévame a casa Antes de que me enfade Joder Con esta tipa Ya te llevará a tu cacha Sube a algún coche y vehículo Y lleva a la chica a la casa Sí, sí, sí Eh, porque Oh, no Nos han visto Mi novio Billy Es muy celoso Por favor Piérdelo Joder Estás de puta coña Y hacerlo en menos de un minuto Ah Rayos Y todavía con estos coches Estoy jodido Ah, vamos Corre Tiene que ser una broma Para llegar en un sitio Donde no pueden vernos Ah Rayos Corre, 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 corre Vamos Tiene que ser una coña Rápido, rápido, rápido Lo perdimos Nos perdimos La persecución me ha mareado Llévame a casa Antes de que me vomite Joder Un minuto para llegar a su puta casa Estás de coña Ay, Dios Tiene que estar de puta coña No, 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 no Por aquí no es Porque este camino va Este camino va a la otra isla Creo Y no creo que quiera ir a la otra isla Todavía Rayos Ahora por donde será la entrada de esta huevada Vale, aquí es, aquí es, aquí es Vamos Joder, 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 joder Ah, venga, malditos Venga, malditos Bien joder, 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 j acá mierda 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 perda por favor he matado un culo con razón nunca me sacó el carnet de conducir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo porque no sé conducir o porque no sé golpear? ¿Por qué siempre choco? Vale, otra vez, aquí vamos. Aquí vamos otra vez. Ahí está ella. Una pelotuda, otra vez tenemos que llevarla. Sube de una vez. Sí, 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 lo que tú quieras, vámonos. Joder con estos tipos, joder. Sí, un mal presentimiento siempre has tenido y era cierto porque literalmente esta chica es una estupidez. ¡Ay! Y ahí le están esperando. Sí, 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 ya voy, ya voy. ¡Mierda! ¿Pero por qué no? Ya, ya, listo, 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 listo. ¡Súbele! Sí, sí, te he salvado la vida, bla, 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 vamos. Vale, vámonos, sí, 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 tu novia ahora nos ha visto y ahora tenemos que estar escapando de ese novio tuyo, que literalmente es muy difícil, la verdad. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda con estos coches! ¡No! ¡Va, venga! ¿Cómo se deshace de este tipo? La tenemos jodida porque está justo detrás de nosotros. ¡Venga ya! ¡Ay! ¡Venga ya, por favor! ¡Veinte segundos para deshacernos de este novio suyo, maldita sea! ¡Ah, venga! ¡No, malditos, no! ¡Malditos coches, no! ¡Ay, ay, ay! Creo que ya me deshice de él, ¿no? Pero si la persona ha marchado, llévame a casa antes de que vomite toda esa burra me pide ahora. Vale, ahora me pide que la lleve a casa. ¡Ay, choco! A ver, a ver, esperen, esperen, esperen. Ahora sí. Por el amor de la gran flauta. En serio voy a chocar con todo lo que se menea, ¿verdad? ¡Ay! ¿Pero dónde es su puta casa? La cagué. Vale, creo que está cerca. Y así sí, creo que ya está cerca. Creo que es acá adentro. Por la... Por la... Por la... ¿Por dónde se entra? Creo que es por aquí, creo que es por aquí. Y lo logramos, lo logramos, lo logramos. ¡Uh! Lo logramos, no me puedo creer que lo logramos. No me gusta que me vechacen, pero debo agradecerte el viaje. Quizás otro día que esté sobrio. Que esté sobrio, ¿eh? ¡Joder! Tío, tío, tío. Joder. ¿Sabes trabajar con duro en el bar? Ven al bar, Johnny. Ok. Otra vez vamos al bar. Pero... Voy a hacer una cosita antes de ir al bar. Joder. No sé por qué estas misiones son un poquito más complicadas. Y eso que es un juego de Game Boy, ¿ah? Las misiones de GTA V y esas que eran de robar banco, destruir todo y esas cosas, eran más fáciles que esta mamada. Vale, voy a tener que ir a casa primero para guardar la partida, porque no pienso, y en serio, no nuevo lo digo, no pienso volver a pasar por esta desgracia, en serio, no pienso hacerlo. A ver, necesito ir a casa. ¿Por qué siempre elijo este carril para ir de este lado? No lo entiendo. A ver... No, es por arriba. Vamos por arriba. ¡Mierda! Por estas razones, no voy a poder lograr hacer esas misiones de persecución. A ver... A ver si puedo llegar hasta mi casa. ¡Ah, por favor! Un poquito más, una cuadra más. Y... aquí estoy. ¡Por favor! Y llegamos. Voy a guardar la partida. Y sigamos con la historia. Ahora que querrá el idiota de Jimmy conmigo. A ver... Por favor, en serio voy a chocar con todo. A ver... Aquí estoy de nuevo. ¿Qué pasó, Jimmy? Hora feliz. Mike, hay un merc... Hay una mercancía esperando en la... En la recojan. Es lo que llamo mi bra... Mi brebaje especial. Utiliza el camión... El camionazo que hay afuera para traérmelo. Todo... Tengo prisa. ¡Espabila! Nadie se ha quedado... Se ha quedado ciego con la mierda que sirves. No es asunto mío mientras no me pillen. ¡En marcha! ¡Joder! Vale, quiere que lleve su camión con cerveza al otro lado, seguramente. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Y en tres minutos! ¿Estás de coña? Pues no, no está de coña. Quiere que lleve su coche a todos esos sitios. Y que lo haga en menos de tres minutos. Estoy jodido. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Apura! Que tenemos que llegar a otros sitios. Esta es una violencia. Yo en ti no fumaría cerca. Esto es volátil, ¿ah? Ya, volátil. Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡Joder, joder, 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 joder. Vale, siguiente, vamos. La policía va a joderme por esto, ¿verdad? ¡Ahí vamos! ¿Por qué choco con todo? ¡Ay, venga! Vale, 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 vale. Vamos con el siguiente. ¿Por qué siempre choco? Vale, el siguiente está ahí delante. Aquí estoy. ¡Pura, pura, 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 pura! Esto es calientará como para salir desnudo de la calle. Que me recuerda a mis días de... Sí, días de joventud seguramente. ¡Vamos! ¡Maldita sea, maldita 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 sea. Vale, siguiente. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esta mierda es la bomba. Unos tragos y volvería... Y olvidará el número de la mujer. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos. No tengo tiempo para sus huevadas. Vamos. ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Ah, vamos! En serio voy a chocar con todo. Vale, ¿cuál de los dos? Porque creo que uno y el otro creo que están lejos. ¡Vamos! Es por aquí, es por aquí. ¡Siguiente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven, rápido! Esta mierda es más potente que la que hace a mi abuela en Rusia. Muero joven, ya ves, murió joven, ya ves. Otra vez para dejarlo. No quiero cargar enganchado en esta mierda. Sí, 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 sí. Otra razón para dejarlo. No quiero quedarme enganchado. Sí, 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 ya sé. Tú has querido dejarlo desde que llegaste a esta ciudad, ¿verdad? Joder, 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 joder. ¡Ah, venga! ¡Gringo! ¡Ni que fueras tú, un pendejo! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Aquí estoy. ¡Venga, venga, 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 venga! Me queda sin alcohol, así que he usado licor de desastascador, solo un poco, si te pasas y haya mucha vaina. Vámonos. ¿Ahora qué? Es casi la hora feliz, Mike, que vuelve rápido. Joder. No creo que por acá era, ¿verdad? No puedo, no puedo reír a retroceder. A ver. ¡Ah, por favor! ¡Movies, tú, pendejo! ¡Mueve tu culo, tú, pendejo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ah, por favor! ¡Ah! De menos un minuto. ¡Púdrete tú! ¡Ah! Ya casi llego, ya casi llego. ¡Maldito sea, dejé mi coche ahí! ¡Listo! ¡Oh, oh! ¡Bien, buen trabajo, Mike! ¡Ahora toca lo complicazo! ¡Lo complicado! ¡Bebertelo en envases de marca! ¡Ven, el pago! Parece que he vuelto justo a tiempo. Aquí hay unos cuantos patanes con temblores. Eh, eh, un respeto. Eh, un respeto, Mike. Son mis clientes. ¡Ahora largo! Estoy ocupado. ¡Joder! ¡Uf! Me quedo con tu coche por un rato. ¡Tengo una misión para ti! ¡Dirígete al bar! ¡Joder! ¡En un momento guardaré la partida! ¡Lo bueno es que tu bar está cerca de mi casa! A ver... ¡Vamos para acá! Guardar partida. ¡Vámonos de aquí! A ver, a ver, a ver... ¿Qué ha pasado esta vez? Gran apertura Eh Mike, gracias por venir Tengo todo un problema Al otro lado de la calle Están poniendo una discoteca De tres plantas llamada Diamond Sky Mañana por la noche es la gran inauguración Atraerá a la zona A clientes que no me convienen Esto perjudicará a mi negocio ¿A que lo adivino? ¿Quieres que lo prenda fuego? Bueno, si cierto coche Situado en cierto lugar Estuviese una gran avería No me molestaría Coge el Hido Hidalgo De ahí fue Hidalgo de allá afuera Es una monstruosidad Las vibraciones de las graves De los graves de ese sitio Le romperán los cristales Lleva el coche a la tienda de Bola 8 Y manténlo en un estado decente Él te dará lo que necesites O sea que tengo que Llevarle ese coche a Bola 8 Para que lo haga una bomba Y después también tengo que llevar Tengo que hacer Este coche está una vergüenza Merece morir entre llamas Pues sí que sí Vale, vamos a por él Vamos a Bola 8 Él le pondrá una bomba Y nosotros vamos a Directos a la misión ¿No? Vamos a la discoteca La ponemos Solamente espero que no me diga Ay, le he puesto en marcha Así que vas a tener que hacerlo En un tiempo determinado Si no va a explotar Seguramente me van a decir eso ¿Verdad? A ver, vamos allá de una vez Por acá está El Anuka Monk Lo bueno es que todavía no he hecho Muchas misiones con armas A ver A ver Ah, mierda En serio voy a chocar con todo A ver, creo que su local Era por este lado, ¿no? No, es al parecer En otro sitio Ah, por favor No sé qué pasa A veces que no quiere conducir ¿O qué? Vale, su tienda de Bola 8 Debe ser esa que Está por aquí, ¿no? Aquí es Eh, Mike Por aquí me llaman Vesbalador Suelo estar Cubierto de gran cosa ¿Por qué no sé más? Pero me dejo que se Poniera en contacto contigo Bola 8 No es de los que Salen corriendo Algo Alguien debe tenerlo Muy asustado Salió pitando En cuanto estés Bombas para coches Son Inestabilidad Selecciona la bomba Y pulsa el botón A Del Botón A Para activarla Para detonarla Sal del coche Y a una distancia ¿No? Joder Vale, en otras palabras Esta Esta cosa Es volátil Joder 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 A ver A ver Un poquito más a la izquierda Un poquito más a la derecha Eso es Eso es Un poquito más por acá Y ahora sí avanzamos A partir A partir de ahora Puedes volver a la tienda De bola 8 A buscar bombas Esta he marcado En el radar Con una bomba Joder A ver Por favor En serio Cualquier cochina Siempre me va a hacer golpe Ah, venga Quería evitar Que me golpes Bye Tiene que ser una broma Venga ya El mismo coche Tres veces Tres putas veces Ay, Dios Debo tener cuidado Porque esta Este coche de mierda Si se explota Estoy jodido Hijo de perra ¿Por qué? Vale Estoy cerca Y estoy yendo Para el camino equivocado De nuevo Me lleva Cada vez que siempre hago eso Siempre elijo El camino equivocado No sé por qué Ay Me dijo que tenía la bomba Así que ya no necesito Estar yendo a bola 8 Pero joder Con el coche A ver Hijo de perra Ven, ven, ven Lo que les digo Casi me atrapa Ah Despacio 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 Me lleva Con estos malditos En serio Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¿Está del otro lado O qué? A ver Venga ya En serio se van a poner A pelear justo en la entrada Eso es Eso es Eso es Me lleva Por acá Ahí, ahí es Ahí es Ahí es Este es Este es el sitio No te lo pienses más Mike Te pago Bien Johnny Vale Vale Primero Lo primero Tendría que No se Exactamente Qué quieren que haga No Fijé bien Qué es lo que Quiere que haga No puedo seleccionar La bomba O qué pasó Para ahí está la bomba Ahora qué hago No sé Qué quiere que haga A ver No, no leí muy bien Qué quiere que haga Maldita sea No, no sé Qué exactamente Quieren que haga Maldita sea Espere, 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 espere Muchos meses Después Vale Ya, ya, ya Ya sé cómo Es presionando los dos botones A la vez Es presionando los dos botones A la vez Ahora sí La bomba está en el El coche colocado Vale Me piro Y ¡Bombich! ¡Woohoo! Mierda Mike Eso ha despertado A los vecinos La Poli Te busca Mierda ¡Huevón! ¿Qué hago Solamente por ayudarte Idiota? ¡Ay! Tengo que escapar De aquí Aléjense de mí Aléjense de mí Lo bueno es que Tengo dinero suficiente Para poder pagar El pintado Tengo que llegar Al spray A correr Se ha dicho Ya casi llego Ya casi llego Dice cuánto Ya 30 minutos Más del otro video Creo que sería suficiente Ay Dios ¡Quítense! Maldita sea Me quieren disparar Con todo lo que tienen ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! 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 ¡Ah! ¡Pierda! ¡Pero por qué! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde está el maldito Pintura? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tenía que ser ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Ya dejen de dispararme! ¡Coño! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Joder, joder, joder! ¡Y no hay ningún coche por aquí! ¡Puta madre, puta madre! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ay, mierda! ¡Quítate! ¡Ah, rayos! ¡No! ¡Joder! ¡Tenía un coche! ¡No! ¡Ay! ¡Te ha enviado una postal! ¡Te ha enviado una postal! ¡No! ¡Y detenido! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Tan cerca! ¡Estaba tan cerca! ¡Maldita sea! Estaba tan cerca de lograrlo, pero los malditos policías me dispararon todo lo que temían y luego ya se me jodió la parte. A ver, ahora tengo que volver a subar, tengo que volver a bola 8 y luego tengo que hacer toda la misión de nuevo. ¡Me lleva! ¡Aja! Ahora de nuevo vamos a esto. Joder, 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 joder. Y su coche ya está hecho mierda, de todos modos, también. Me olvidé que estaba a revés. A ver, un poquito a la izquierda y ahora sí. Lo que hago, ¿por qué quiero llegar a terminar esta mierda? En serio, ¿por qué carajo hice eso? Todito eso solamente para poder escapar y luego cuando ya por fin casi lo logro, la policía me trinco. Lo siento si no hablo mucho, pero es que estoy concentrado en pasar esta parte. Maldita sea, a veces no entiendo cómo me paso por aquí. ¡Ja, ja! ¿Y por qué? ¿Por qué cada vez que intento hacer algo siempre pasa eso? Que me choco con algo, un huevón. A ver, hacia abajo. Por acá es... ¡Váyanse al diablo ustedes! Tenía que pasar por aquí y ahí está. Y ahora viene... ¡Joder, pero ¿por dónde está ese baboso? ¿En serio? ¿Estaba por el otro lado? Eh, May, por no sé más poner en contacto contigo. Bla, bla, bla. Todito la huevada. Que no haga por accidente. Presione por accidente. Todito eso. Ya listo. Ok, y ahora nos largamos de nuevo al bar que está ya al otro lado. Al otro lado del Demon Sky. Y de una vez hacemos eso. Después tengo que ir a por otro coche. Y luego tengo que ir por otro coche a pintarlo. Y después terminar esta misión de miércoles con la policía. Me lleva. A ver... Recuerdo que esta parte no era porque era ahí el bastebolista nomás. A ver, creo que era por aquí. Odio chocar a cada rato. En serio, lo odio. A ver, por acá es... ¡Mierda! ¡Ah, venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, venga! ¡En serio! Me voy a chocar con todo. ¡Ay, rayos! Vamos. Un poquito más a la izquierda. ¡¿Por qué chocas?! Ya aquí, ahora... Me piro de aquí. Necesito un coche para escapar de aquí cuando eso pase. ¡Hijo de perra! La bomba del coche está fuera de alcance, desactivada. ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¿En serio? Es que estoy acostumbrado a presionar otro botón para hacer esto. A ver... Ahora sí. Tengo que estar fuera del coche. ¡Y ya está! Pero ahora necesito un coche para escapar de aquí. ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Me piro de aquí, me piro de aquí! ¡Ay, Dios! Tengo que llegar hasta el spray. La verdad es que seguramente voy a tener que gastar un montón de dinero solamente para salir de aquí, ¿verdad? Hasta ahorita solo tengo 28,000. Aunque acá me están quitando 1,000 solamente para escapar de aquí. ¡A ver, quítense! ¡Ay, Dios! ¡La policía! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítense! ¡Listo! ¡Vuelve al bar, Johnny! ¡No hay poder! ¡Ah, venga! ¡Por qué! ¡Pudra madre! Vale, a ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡No choques! ¡Ay! ¡A ver, un poquito! ¡Ay, hijo de perra! ¡A ver, a ver, a ver, por acá! ¡Por aquí! ¡Ay, Dios! ¡Es por acá! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es! Un poquito más y ya llego. ¡A ver, aquí es! ¡Y llegamos! ¡Uh-huh! ¡Llegué! ¡Justo a tiempo! ¡Buen trabajo, Mike! ¡Estás hecho un... ¡Es un experto! ¡Pronto tendré algo más para ti! ¡Joder! ¡Tus misiones son una miércoles con las bombas y todo, tío! ¡¿Por qué?! ¡Mike, necesito potencia de fuego! ¡Vete al bar! ¡Vente al bar! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, Dios! ¡A cada rato voy a chocar! ¡Vale, listo! ¡Ok, voy a guardar partida! ¡Y listo! ¡Vale, creo que voy a dejar este game! ¡Pero hasta aquí hemos avanzado regularmente! ¡Espero que os haya gustado este game! ¡Pero nos vemos en el próximo capítulo! ¡Bye, bye! ¡Joder!